Estamos con el hermano, amigo, como sea. Soy obrero local de la Iglesia de la Luz del Mundo. Me llamo Kevin, Manuel de la Cruz en la Valle. Ok, unas preguntas. ¿Por qué hay tanto NGJ? ¿Así es eso? Sí, sí. Símbolo de... Sí, símbolo de nuestro actual dirigente, la parte inversa. Que se explica en nuestra parte inversa. Ok. ¿Y arriba por qué es como fuego? ¿Es como un algo? ¿Qué es? Lo que está arriba de la iglesia. La vara, ¿qué dijiste? Sí, el símbolo es así. Principalmente es como medio círculo. Ese representa lo que es la porción del símbolo que sucede. Ese es medio círculo. Ahí parte una columna, de otra y otra de otro lado, así la misma. Una representa lo que es el juego y una lo que es el alma. Si ustedes ven a la Sagrada Escritura, si ven, pueden encontrar que en el tiempo antiguo, nuestro Dios, pues rescató al pueblo, ¿verdad? De la persecución y de la esclavitud en la que vivían. Al ser liberados, Dios les muestra un camino por medio de un hombre, el cual es Dios. Dios, este... Era la boca de Dios en la tierra. Era Moisés. Entonces, la indicación era que siguieran, ¿verdad? Lo siguieran a él. ¿Y cuál era el camino que Dios mostraba? Pues en el día les mostraba una nube. Para que eso lo cubra, le metiera el camino que le dieran a un día. Y la otra columna, ¿qué es la nube? Pues está impresionante, me gustó. Está padre. Sí, la estructura mía es 33 metros. Y todo donde pega la luz, ¿está como hueco? O sea, pega directamente... Ah, es un tragaluz. En cada nivel. Y esos colores representan lo que es el arco iris. Sí, me comentaba tu hermano que... El pacto de Dios. Sí. Sí. Pues muy bien. Muy bien, perfecto. Por ejemplo, la iluminación en la noche, que se ve muchísimos colores, que se ve muy padre. ¿Eso es nada más adorno o tiene significado también? Pues sí. Adorno. Y el faro, porque a veces se ve como que... O ya no está un láser. ¿Antes había un láser? ¿Todavía? ¿Ya lo quitaron? Sí. Ya se quitó el láser. Un adorno nada más. Bueno, amigos, pues espero les haya gustado el video. A mí me encantó el lugar. Está bonita la iglesia. ¿Qué te voy a hacer sincero? Ahorita voy a ir a conocer otra iglesia. La de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que está en periférico. A ver si me dejan entrar. ¿Sí? Lo de los mormones. ¿Sí lo ubican? Está por periférico de donde está el Iteso. Ahí cerquitas del Iteso. Ahí está una iglesia. ¿No se te lo ha visto? Sí. ¿No vas a subir? Vamos a ir a visitar. Me dedico a subir videos a YouTube. De lugares que para mí se me hacen interesantes, ¿no? Plazas comerciales, templos católicos, evangélicos, de todo. Pues se siente tranquilo. Se siente a gusto, amigos. La explicación, todo con lo que nos dieron. Vean. Esa es la insignia de la iglesia. Lo que tienen ahí arriba, la media luna, algo así, el fuego, el agua. Es lo que representa. Y quiero que vean esto. Esos murales que están muy padres. Son como unos murales bíblicos. Estos dos murales, muy padres. Como tipo egipcios, como tipo árabes, como tipo antiguos, como del Antiguo Testamento. Se ve muy padre. Aquí las personas a gusto, tranquilos, relajándose. Y podemos comprar algo, ¿no? Mi amigo quiere un tejuino. No sé qué sea todo esto, pero se ve padre. Me gusta todo eso, vean. Se ve muy, muy, muy bonito. Agüita fresca, pásele. Yo creo que me voy a tomar un agua fresca, un tejuino o algo, porque me hace falta. Y también quiero la foto para subirla ahorita a mis redes sociales. No se olviden de darle like, compartir, comentar. Y comenten, pero algo, algo exacto y algo... Bueno, comenten lo que quieran, digo. Pues igual somos libres, ¿no? Exprésense, amigos, exprésense. Exprésen lo que quieran, pero... De que está bonito, está muy bonito.